Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platiquemos acerca de la importancia y la utilidad de la medicina herbolaria y tradicional a nivel mundial, por supuesto, está en todo el mundo. No es exclusivo de nuestro país, la medicina herbolaria está en todas partes. La medicina herbolaria y tradicional ha sido utilizada durante milenios en diversas culturas alrededor del mundo para prevenir, tratar y gestionar una variedad de condiciones de salud. Varían las prácticas y las plantas específicas de región a región. Sin embargo, hay varios aspectos importantes y los beneficios asociados con la medicina herbolaria y tradicional a nivel mundial. Hay coincidencias, ¿no? Veamos cuáles son importantes. Accesibilidad. La medicina herbolaria utiliza plantas y hierbas que son comunes en la naturaleza. Por lo tanto, son más accesibles para comunidades que podrían tener, digamos, un limitado acceso a servicios médicos convencionales. Eso por una parte. Pero culturalmente también es relevante. La medicina tradicional es a menudo una parte integral, fíjense, forma parte integral de la cultura de una comunidad. Incorpora prácticas y conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación, lo que contribuye a la identidad cultural y el bienestar comunitario. Es un conocimiento local que trasciende fronteras, por supuesto. Ahí se origina, en las comunidades, lugares donde la urbanidad aún no llega causando sus consecuencias que conocemos. Es un conocimiento local inicialmente. Varía, ¿no? De una región a otra, sin embargo, mantiene su esencia. La medicina herbolaria se basa en el conocimiento sobre las propiedades medicinales de plantas muy específicas que se adaptan a las necesidades y condiciones de los padecimientos de la gente en cada región. Se dice que es complementaria. Para mí es una medicina completa. Pero se utiliza de manera complementaria junto con la medicina convencional para abordar de manera integral. Ahora sí, estamos en el punto. Se aborda de manera integral, de acuerdo a las necesidades de salud de las personas. Sí, se atiende a la persona en un todo. Hay ejemplos, ¿no? De que somos un todo. A veces recurrimos a un ejemplo muy sencillo, ¿no? No somos piezas. Nuestro cuerpo no está hecho como un rompecabezas o como una máquina. Todo está intercomunicado. Se afecta una parte orgánica y varias más se trastocan o sucumben. ¿Por qué? Porque están interrelacionadas. A eso nos referimos con que somos una hermosísima maquinaria biológica sumamente compleja que no hay que estar atendiendo como refaccionando, quitando y poniendo piezas. Es la ventaja que tiene la medicina tradicional, que aborda de manera integral la necesidad de salud de las personas. Hay que ver los efectos secundarios que también. Algunos medicamentos farmacéuticos, la literatura lo dice, ¿no? Tienen efectos secundarios. En el caso de las plantas, así como se manejan de manera prudente, correcta, adecuada, no se registran efectos secundarios. Hay crisis curativa, quiero decir, ¿eh? Que no es un efecto. Digamos que tomo una planta, estoy intoxicado, tengo alimentos que al comerlo ya estaban descompuestos. Utilizo una planta para evitar la intoxicación severa que me puede poner en riesgo inminente. ¿Y qué pasa? Digamos, a lo mejor vomito, a lo mejor tengo diarrea. Pero ese no es un efecto secundario, se llama crisis curativa. La planta me ayuda, me auxilia, me provoca que salga lo que comí en descomposición, sea por la vía oral o anal, pero al mismo tiempo está trabajando, está desactivando como un antídoto los venenos, las toxinas que acabo de ingerir. A eso se le llama crisis curativa cuando espera un resultado y se obtiene una limpieza quizás rápida, quizás urgente, ¿no? Porque el daño que está provocando puede dejar secuela. Entonces, no hay que confundir la crisis curativa con un efecto secundario maligno, no para nada. Hay, desde luego, entonces, más seguridad en utilizar las plantas. Algo importante que se utiliza en la medicina tradicional, en enfermedades crónicas, bueno, se cronifican, ¿por qué razón? Inicialmente son padecimientos agudos, ¿no? Con todas sus manifestaciones, a lo mejor fuertes, intensas. Pero bueno, el mismo cuerpo ayuda a través de su sistema inmunológico, o sea, sus defensas, decimos, y se neutraliza. Pero a veces es fuerte e intenso el padecimiento. Acudimos a las plantas, ¿para qué? Para que con sus activos trabajen, eliminando lo que está causando daño, neutralizándolo, desactivándolo, por supuesto eso hace. Pero también, ¿qué otra cosa hace la planta? Coadyuva, o sea, coopera, fortalece las defensas para que la autocuración, que todos generamos, una maravilla del organismo, ¿no? La autocuración. Pero hay que apoyarla, hay que darle la herramienta para que funcione bien. Y es lo que hacen las plantas. Vitalizar, nutrir, vitaminar, mineralizar, todo eso. Eso tienen las plantas. Aparte, pues, continuamente sirven de base, de ejemplo, para que se haga más medicina, ¿no? O sea que, finalmente, la medicina herbolaria es una fuente muy valiosa para el descubrimiento de nuevos medicamentos. Paralelamente, ¿no? A lo que hacemos nosotros. Punto importante, la promoción del autocuidado. Es que la medicina herbolaria a menudo empodera a las personas para cuidar de su propia salud, cuidar de su propio bienestar. ¿Cómo? A través del conocimiento de las propiedades de las plantas. Se le enseña a utilizarlas, se le enseñan los cuidados. Continuamente, ¿no? Uno puede ver la planta. En el campo o en la tienda de hierbas, la puede oler, se puede identificar a través del olor, del color, del aroma, de la textura. En la planta, a través de sus flores, sus tallos, sus raíces. Se reconoce bien. No hay confusión. Eso es muy importante. Además, es un coadyuvante en la prevención de enfermedades. Enfermedades. Porque muchas prácticas herbales se centran en mantener el equilibrio y en prevenir las enfermedades antes de que se manifiesten. En sus inicios, la medicina de los sabios, ¿no? La medicina precoz. O sea, recién inicia el padecimiento sin esperar más, podemos empezar a utilizar nuestras plantas. No tenemos que esperar, pues no sé, análisis, opiniones, reuniones, tantas cosas, ¿no? Hasta que finalmente nos llega el diagnóstico, ¿no? La medicación. En las plantas no es así. Se puede empezar de inmediato. Muchas ventajas. Y bueno, pues, explicamos siempre el padecimiento. Igual que lo hacemos, ¿verdad? De forma personal o particular, cuando se reciben pacientes que necesitan plantas. Se le explica detenidamente, ¿no? Para que vaya descartando, para que vaya entendiendo, para que vaya participando. Aquí es muy importante la participación, ¿eh? Aquí el paciente, pues, es la persona más interesada, ¿no? En recuperar su propia salud. Siempre se le invita, ¿no? A que participe. Porque participando aprende. Participando evita que retore el padecimiento. Sabiendo claramente cuáles son las causas. Identificándolas a través de percibir los síntomas y los signos. También se le muestra la consecuencia de no atenderse. De dejarlo para después. De pronto anda uno muy indolente y dice, bueno, hay el rato. Pero no hay consecuencias. Un padecimiento, aunque nos ayuda mucho el cuerpo con la autocuración, a veces no se da abasto. Se van sumando los padecimientos por no haber resultados. Ojalá y los hubiera, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Porque finalmente el estado normal de una persona, siempre lo dijo, es estar saludable. No es estar enfermo. No es estar padeciendo. Ese sufrir hay que alejarlo. No tiene caso vivir a etapas muy avanzadas de edad, pero enfermo. No. Hay que transmutar. Esa situación hay que volverla grata, ¿no? Longevidad, pero con salud. Para disfrutar de la vida que nos dio el Creador, por supuesto. Bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de las conmociones cerebrales. O sea, uno se golpea en la cabeza, se cae, se accidenta. Y pues sí, así se llama a lo que sucede, ¿no? A lo que ocurre cuando uno se golpea en la cabeza. Una conmoción cerebral, entonces, es una lesión, ¿eh? Una lesión cerebral traumática que puede ser leve. A veces no es leve. Pero una persona ya de edad, cuando se golpea, aunque sea leve, podría ser grave. En ese caso, decimos, es leve, pero sí, pero la persona tenía unos 65 años, está fragilizada. O bien, fue al descuido, fue sorpresivo el golpe. Y bueno, sí, hay consecuencia. ¿Y qué hacemos? A veces lo dejamos así, ¿no? Esperando que no haya consecuencias, decimos, voy a esperar ojalá no pase nada. Pero ya está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, los síntomas para detectar. Dolor de cabeza, ¿no? Que puede ser persistente, puede ser moderado. Hay confusión, hay desorientación, hay dificultad para concentrarse. Se llega a tener pérdida de memoria, ¿sí? Un olvido temporal de eventos, que pueden ser antes o después del incidente. Náuseas, vómitos, eso puede estar presente. Puede haber mareos. Esa sensación de estar aturdido o de tambalearse, es un mareo. Hay sensibilidad a la luz, al ruido. La exposición a luces brillantes o ruidos fuertes, pues nos empeoran los síntomas. Hacen que nos sintamos definitivamente peor. Hay cambios en el estado de ánimo, hay que estar pendiente, ¿no? Irritabilidad, tristeza o puede ser ansiedad también. Problemas del sueño, pues la persona no puede considerar el sueño. O bien, al contrario, ¿no? Duerme más de lo habitual. Bien, platicamos más, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca de cuando uno se golpea, se cae, ¿no? Hay una conmoción cerebral, hay daños que hay que atender. Luego, luego, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa si esperamos? Vienen las consecuencias, ¿no? Utilizamos plantas, no pasa nada. En el volario tú te puedes anticipar para que la lesión, luego, luego, pues, se vaya atendiendo con oportunidad para evitar consecuencias más adelante. Porque sí hay disturbios, ¿no? Así le llamamos, disturbios. Y entonces esos disturbios hay que atenderlos, ¿no? Hay bastantes, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que persisten los síntomas. No nos damos el adecuado descanso al cerebro, ¿eh? Eso que puede conllevar, pues, a la persistencia de los síntomas, ¿cuáles? Dolores de cabeza, problemas de sueño, el cambio en el estado de ánimo. A largo plazo, pues, hay complicaciones. Ignorar los síntomas y reanudar las actividades normales demasiado pronto puede aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo. Como el síndrome posconmoción, así se llama. Puede haber mayor susceptibilidad a lesiones posteriores. Sí, las personas que han sufrido una conmoción cerebral, una caída con golpe en la cabeza, pueden ser más susceptibles a lesiones cerebrales adicionales. Hay que tomar las medidas adecuadas. Hay que prevenir futuros traumatismos. La falta de reposo que ocasiona también, pues, contribuyen, ¿no? A dificultades de memoria, falta de concentración, incluso problemas de aprendizaje. Todo eso. Fácil, ¿no? Utilizando una buena fórmula herbal, logramos evitar esos sustos, ¿no? Importante, entonces, para todos ustedes. Cuando se den un golpe, hay que atenderse, no hay que esperar. Se puede complicar. Generalmente se complica, ¿eh? Sobre todo si uno tiene más de 65 años, se puede complicar. Bien, pues hoy tenemos el placer de compartir con ustedes el conocimiento, la charla, la narrativa acerca de las propiedades de las plantas medicinales de una mujer cuya conexión con la herbolaria se remonta ya a generaciones. Ella es descendiente de grandes herbolarias, herbolarias que han preservado la rica cultura herbolaria ancestral. Entonces vamos a escuchar a Jade Rodríguez, que lleva consigo un legado único. Aprendió de sus abuelos, de sus padres, compartieron con ella conocimientos de las propiedades medicinales de las plantas desde su infancia. Jade ha estado inmersa en este fascinante mundo, convirtiéndose así en la cuarta generación de una familia dedicada al herbolaria. En su práctica actual, Jade incorpora la sabiduría herbolaria ancestral, utilizando, claro, las plantas para promover la salud y el equilibrio, el respeto a la naturaleza y la conexión intrínseca entre las plantas y el bienestar humano. Está con nosotros, va a platicar de soluciones acerca de nuestro tema el día de hoy. Adelante, Jade, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un placer estar con todos ustedes para platicar de una planta extraordinaria, que precisamente nos va a ayudar a atender los síntomas que mencionabas. Se llama mollote. Es una planta endémica que, aunque es un arbusto muy pequeño, tiene muchísimas propiedades medicinales. Maximino Martínez, un botánico muy reconocido, refería al mollote como una planta tónica. Una planta que brinda resistencia y fuerza a nuestro organismo y a los tejidos del cuerpo. Él redacta que es una planta con diversos usos. Un ejemplo que él ofrece, pues, es emplearla para golpes internos. De ahí viene el nombre con el que se le conoce en otras regiones del país, como hierba del golpe. A veces darnos cuenta que hemos sufrido algún golpe interno, pues, es demasiado difícil. El cuerpo siempre nos da señales y en estos casos, pues, la inflamación va a ser uno de ellos. Quizás usted haya tenido una caída en las escaleras, alguna lesión deportiva o algún accidente automovilístico. Bueno, el golpe interno es una lesión que se genera a raíz de un impacto externo que es muy fuerte. Que, aunque no genera alguna herida, algún corte o algún desgarro que sea visible, pues, sí se genera mucha inflamación y mucho dolor. Los tejidos de esta zona donde se genera el golpe quedan muy resentidos, quedan muy lesionados, inflamados. Pero vamos a poder encontrar un gran alivio en la medicina natural con el mollote. Personas que en su trabajo implique cargar mucho peso, atletas que se exigen alto rendimiento o personas de la tercera edad que padezcan mucho dolor muscular, calambres o rigidez, pues, bueno, comiencen a utilizar el mollote como agua de tiempo. También lo puede utilizar en compresas para así sanar el dolor del cuerpo de manera externa. De manera interna también el mollote es muy eficaz. Lo podemos emplear para tratar afecciones del sistema digestivo. Es una planta excelente que va a permitir cicatrizar y reparar los tejidos internos que se pueden llegar a dañar por la aparición de úlceras o por la aparición de llagas. Estas heridas, pues, al estar expuestas a los ácidos del estómago, es casi imposible su cicatrización. En la mayoría de los casos va empeorando, extendiendo esta herida o generando algún otro tipo de complicaciones. El mollote, pues, tiene propiedades astringentes. Con esto me refiero a que va a ayudar a cerrar estas lesiones que se están generando por un mal funcionamiento del sistema digestivo. Pero en lesiones externas el mollote también va a brindar excelentes resultados. En heridas como cortadas, raspadas o heridas abiertas que se lleguen a generar por algún accidente o por algún descuido, es muy importante atenderlas, ponerles especial atención porque, por lo general, cicatrizan por el tiempo. Pero en algunos casos pueden llegar a tardar más o incluso tardar meses o años en cicatrizar. Aquí es importante que aunque la herida sea pequeña, pues, bueno, le pongamos atención especialmente a las personas que son diabéticas. En un paciente diabético, las células que se encargan de este proceso de cicatrización disminuye y las que hay, pues, trabajan de manera muy lenta. Para estos casos hay que utilizar el mollote. Cuando una herida se tarda mucho en cicatrizar o no es atendida, pues, es una puerta que da la entrada a muchas infecciones, a bacterias, virus, hongos, que se pueden propagar por toda la sangre en el cuerpo. Una herida que se infecta, pues, podría provocar una úlcera que pudiera desencadenar o alguna inflamación y llegar hasta el hueso. En el peor de los casos, una herida pequeña puede generar hasta la pérdida de alguna extremidad. Por eso hago tanto énfasis en que es muy importante tratar lesiones que, aunque sean pequeñas, pues, también es importante que mantengamos nuestro sistema inmune bien alerta. El mollote, de manera natural, va a aumentar las defensas del cuerpo. Si las defensas no están elevadas, pues, las personas son más susceptibles a enfermarse. Y con el mollote vamos a procurar que el cuerpo responda adecuadamente a este tipo de agentes externos. Procura que la persona, pues, no se enferme. Y si es que se llega a enfermar, pues, la recuperación sea más rápida. Cuando un sistema inmune está deprimido, pues, cambia nuestro estado emocional, también cambia nuestro estado físico. Y es muy importante utilizar una planta como el mollote para que podamos recuperar nuestro organismo de este cansancio o este agotamiento crónico. Hay que escuchar a nuestro cuerpo y atenderlo. Y no hay que dejar pasar meses o años para atender alguna complicación que se empeore con el paso del tiempo. Entonces, comience a atenderlo con el mollote y estoy segura que va a obtener excelentes resultados. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico para que de esta manera le enviemos inmediatamente su fórmula herbal. Claro, la brevedad. Nos ayuda bastante, ¿no? Para que no haya tardanza. Nuestra fórmula general, por otro lado, nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página. Nuestra fórmula del día, pues, es la que vamos elaborando en el transcurso del programa. Y que colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la halle, la encuentre siempre disponible para cuando la necesite. Usted puede accesar a la página, buscar la fórmula que requiere. Incluso puede reenviar a alguien, a una amistad, a alguien que necesite una fórmula herbal. O bueno, usted puede adquirir en la tienda en línea la fórmula para usted o para los suyos. Con la ventaja de que, pues, le llega directamente hasta las puertas de su hogar sin pagar el envío. No tiene costo para usted. La página, entonces, para que la visite, vamos anotando. Bien, puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel. Arroba la voz, guión bajo del ángel. Puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. O bien, puede ver el contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien, si usted quiere escuchar la repetición de este programa, puede hacerlo a las 9 de la noche por internet. Le doy la página para que nos escuche en la repetición de este programa a las 9 de la noche. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14. Enrique Corona número 14. Casi izquierda con la avenida de Hermite, Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos. 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Y la atención es de lunes a sábado. Xochimilco Centro de Asesoría Volaria Xochimilco Al sur de la ciudad. Avenida Morelos número 128 Local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco Y a dos cuadras también de Mercado Principal. Anote el teléfono. 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Merced En Circunvalación Dirección Centro de Asesoría Volaria Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena Acerca del metro de estación Merced Anote el teléfono. 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec Tienda autorizada Avenida Insurgente número 8 En San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos Estado de México A dos locales de Ban Norte Y en contra de la esquina del Palacio Municipal. El teléfono. 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Ecatepec de Morelos Estado de México En Zumpango también Tienda autorizada en Zumpango Estado de México La dirección de la siguiente Plaza Juana número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Pasando al Parque Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Zumpango En Ciudad de México Centro Cultural Telmex Ubicada en la avenida Cuauhtémoc número 19 Locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entre Pueblo y Guaymas Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc Anotamos el número telefónico para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Centro Cultural Telmex No se lo olvide Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación Cuando uno se ha golpeado la cabeza A veces hay una conmoción cerebral Hay una consecuencia Síntomas y signos Hay una pérdida de conciencia A veces se desmaya uno, ¿no? Hay un olvido del momento posterior al golpe Confusión Desorientación Mareo Náusea A veces vómitos A veces convulsiones Problemas para ver Para oler también Incluso parálisis de alguna parte del cuerpo Dolores de cabeza Fatiga Cambios de carácter Dificultad para concentrarse y recordar las cosas E insomnio también Problemas para expresarse verbalmente O para comprender el lenguaje Problemas para enfocarse en tareas O para seguir conversaciones Irritabilidad, tristeza o ansiedad Hay dificultad para mantener el equilibrio Ese es el padecimiento Cuando hay conmoción cerebral por un golpe en la cabeza Que puede ser por distintas causas Una caída Un accidente En algún vehículo Algún transporte Ese impacto, ¿no? Que nos deja secuela Conmoción cerebral Pues hay que atenderlo Utilizando las plantas Aunque ya tenga tiempo que haya pasado A veces Ya tiene años Pero La sorpresa puede llegar Ojalá y no, por supuesto En cualquier momento Anotamos las plantas que se pueden ocupar Nuez de Castilla Cardosanto Bolsa del Pastor Goma de Traga Canto Castilleja Moyote Nuevamente Nuez de Castilla Cardosanto Bolsa del Pastor Goma de Traga Canto Castilleja Mojote Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos Suplementos Son las siguientes Chía Aceites de Omega 3 Bacalao Y Salmón Acaí Sangregado Menciono otra vez Chía Aceites de Omega 3 Bacalao Y Salmón Acaí Sangregado De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Ahora el suplemento Adicional Que es para Sistema inmune Fortalecer Y vigorizar El sistema defensivo Sistema de defensa Orgánico Es el elixir Que contiene Artemisinina Elige que contiene Artemisinina La clave es Dieciocho Veintidós Clave Dieciocho Veintidós Se toma un vasito Dosificador En la mañana A levantarse Otro vasito Dosificador Antes de acostarse Pues diariamente Dos veces al día A levantarse Y antes de acostarse Y con esto Nos va bastante bien Si Hay que ver Cuáles son los factores Que es importante ¿No? ¿Por qué nos impactamos? Fuerte golpe de cabeza Fuerza y golpe Con mucha energía Impacta en nuestra cabeza De acuerdo a eso Pues influye la gravedad De la conmoción cerebral Golpes muy fuertes Puede provocar Lesiones muy severas La gente de edad Susceptible Aparte de los niños La gente de edad Puede ser Susceptible A las conmociones Cerebrales Pueden experimentar Síntomas diferentes O Se pudiera recuperar Pero No estamos seguros Mejor que Hay que atendernos A veces la persona Ya tiene lesiones Previas Ya se ha caído Entonces se vuelve Recurrente ¿No? Más susceptible A lesiones Recurrentes Y pueden experimentar Síntomas Que pueden Agravarse peor Género También es Un factor ¿No? Algunos estudios Sugieren Que las mujeres Pueden ser más propensas A experimentar Conmociones cerebrales Y pueden tener Síntomas más persistentes En comparación Con los hombres Aunque no nos libramos Por supuesto Hay que Tener cuidado Con los deportes De riesgo Participar En deportes De contacto O de riesgo Aumenta La probabilidad De sufrir Conmociones cerebrales O bien hay que utilizar Todo el equipo Incluso usar cascos ¿No? El uso adecuado De cascos Y equipos De protección Reduce el riesgo De lesiones En la cabeza Durante las actividades Deportivas O recreativas También Cuidados ¿No? Incluso en el entorno Laboral O social Algunos entornos Laborales Pueden aumentar La exposición A lesiones En la cabeza Hay que buscar Siempre ¿No? Utilizar todo el equipo Que está disponible Pero que a veces Pues Nos parece incómodo Pero más incómodo Sería después Después de un golpe En la cabeza Mejor Hay que usar el equipo Aunque sea De momento Falta de costumbre Y ya después Nos vamos adaptando Bueno Vamos al corte Y regresamos Bueno Continuamos Vamos a dar A la asesoría A la persona Que nos llama Vía teléfono Y que iniciamos Entonces Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes doctor ¿Con quién Tengo el gusto? Soy la señora Ana María Coria Bueno Adelante Te escucho Mire doctor Hace como unos Cinco meses Me puse muy mal Y tenía yo Vómito Entonces me llevaron Al hospital Y me dijeron Que era de una hernia Que se me estaba Estrangulando Me operaron Pero yo la que sentía Era una hernia En la ingle Y de esa no me dijeron Nada Ya después Allí adentro En el hospital No podía yo respirar Me hicieron varios estudios Y me dijeron Que tenía yo Agua en el pulmón Izquierdo Me pusieron No sé qué aparatos Para sacármela Pero todavía Me duele un poco Mi pulmón Mi vista La tengo muy nublada A pesar de que Estoy tomando El albácar Con la pastilla De la presión Veo nublado Alrededor de los ojos Veo así mucha luz Comprendo ¿Qué otra cosa? De repente Me duele mucho Mi cabeza Tengo también El problema De mis Juanetes Que también me duelen Ya ningún zapato Puedo usar Porque me duelen mucho Sí ¿Qué otra cosa? Pues por el momento Eso es todo doctor Está bien ¿Qué edad tienes? 72 años ¿Cuánto pesas? Este Como 50 kilos Porque cuando salí Del hospital Me pesaron Sí Estaba yo 45 Pero ya hoy Estatura Mandé Estatura Estatura Uno 45 Bueno Bueno entonces Siguen las molestias En el área De la ingle ¿Verdad? Sí De repente Me duele Este La hernia Mi pulmón También ¿Pulmón también? Sí También También Este De repente Me dan unas pulsadas Y me dan unos Piquetes Y me duele Comprendo Vamos a hacer la fórmula Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Sí doctor Utilizamos Arandó Esa es la primera Sigo elaborando la fórmula Y agregamos Raíz de cacahuate Utilizamos timbre Carape Mirra gomosa También Chocote Bien Fue lo siguiente Fue arandó Raíz de cacahuate Timbre Carape Mirra gomosa Chocote Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Bien Hagamos la fórmula Ahora con suplementos Para complementar Bien Bien Utilizamos lo siguiente Huayacol y eucaliptol Tamarino malabar Valdeleana amarilla Germen de trigo Con vitamina E Menciono otra vez Huayacol y eucaliptol Tamarino malabar Valdeleana amarilla Germen de trigo Con vitamina E De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me gusta atenderte Bien Hay que Hacer una revisión De las consideraciones Adicionales Sobre las consecuencias De no tener adecuadamente Una conmoción cerebral Pues hay problemas Relacionados Hay problemas sociales Porque afectan Las relaciones Interpersonales Y sociales Se eleva los cambios De ánimo A la irritabilidad Las dificultades Con la memoria Eso puede influir En la dinámica social Puede haber problemas Laborales y escolares A largo plazo Por la falta de atención A los síntomas Da lugar a dificultades Persistentes En el rendimiento En este caso Laboral Familiar también Si la persona Ya es grande Eso afecta Las oportunidades Pueden ser Profesionales Educativas Según la edad Que tenga la persona Ojo con esto Puede haber un aumento De riesgo De trastornos Neurodegenerativos Si algunas Investigaciones Sugieren Que múltiples Conmociones cerebrales Podrían estar Relacionadas Con un mayor riesgo De desarrollar Trastornos Neurodegenerativos ¿Cuáles son esos Trastornos Neurodegenerativos? Pues tristemente La enfermedad De Alzheimer O puede ser Una encelopatía Traumática Crónica Si Mucha gente Que tiene estos Padecimientos Previamente Sufrió Traumas O golpes En su cabeza Se deteriora La función Cognitiva O sea Cuando uno Es negligente En la gestión Adecuada De las conmociones Cerebrales En atenderlas Pues está uno Contribuyendo A un deterioro De nuestras propias Funciones Cognitivas Le llamamos Donde se incluye La memoria Y la capacidad De decisión De razonamiento De planeación Eso se afecta Cuando no se atiende El padecimiento Incluso hay aumento De los riesgos En el comportamiento De comportamiento Diario Esa persistencia De síntomas Lo estamos atendiendo Problemas de concentración Y coordinación Pueden aumentar El riesgo De accidentes En nuestra vida diaria O sea Caídas Lesiones accidentales Pueden aumentar Incluso Impacta En la calidad Del sueño La falta de atención A los problemas Del sueño Asociados Con las conmociones Cerebrales Pues contribuyen A trastornos Del sueño Ya crónicos O sea Que nos afecta La calidad Del sueño A veces Durante Un largo plazo Hay aislamiento Social y emocional Eso también es triste La experiencia Continua De síntomas Puede llevar A un aislamiento Social Emocional Ya que la persona Pues evita Actividades sociales ¿Por qué razón? Pues se siente Desanimada Fatigada Otra consecuencia También Pues es Cuando uno No se da oportunidad De desarrollar Estrategias De afrontamiento Entonces ¿Qué hace la persona? Usa sustancias ¿No? Para lidiar Es insoportable Para la persona Lidiar con el dolor O con dificultades Emocionales Y ahí es donde entran El alcohol El tabaco Las drogas Cosas ilegales Eso hay que Evitarlo ¿Cómo? Pues atendiéndose Oportunamente ¿No? ¿Cómo se generan A veces los golpes? Claro En algunos casos Hay violencia doméstica O bien Uno es asaltado Y como resultado Pues golpes en la cabeza Eso provoca Conmociones cerebrales A veces Aunque uno no lo quiera Hay condiciones Ambientales Adversas Hay Desastres naturales Hay caídas De objetos pesados Eso se los platico Para que Estén al pendiente De evitar Que estos causales Estén Cerca de nosotros A veces Estamos expuestos A impactos En la cabeza Pues sí ¿No? Por condiciones Ambientales Específicas Ciclones Huracanes Vientos muy fuertes En fin Habrá que estar Al pendiente De estar bien Protegido Explosiones Llega a haber Explosiones En algunas Regiones ¿No? Balaceras Sí Son situaciones Policiacas Militares O civiles Esas explosiones Generan Ondas de choque Eso afecta El cerebro Y provocan Conmociones Cerebrales Cuidados Del trabajo También Porque en ciertos Centros laborales Por ejemplo La construcción O bien una industria Donde uno Está elaborando A la larga A veces uno Ya hasta se retiró Y viene la consecuencia De que estuvimos Muy expuestos A condiciones Que dejaron Como secuela Horencia ¿No? Lesiones en la cabeza Que no se han atendido Si uno recuerda eso Pues habrá que Definitivamente De una vez Atender eso ¿No? O sea Evitar la aparición De golpes añejos Golpes viejos Que incluso Pueden provocar Tumoraciones Entonces vamos a Estar al pendiente De los síntomas Y de los signos Porque el tiempo Para que uno se recupere Puede variar mucho Algunas personas Claro ya se recuperaron En pocos días Mientras que otras Llevan meses Y a veces años Entonces hay que Estar al pendiente Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias a Jade Rodríguez Gracias Jade Un placer Rodrigo Me despido con una frase De Víctor Hugo Produce mucha tristeza Pensar Que la naturaleza Habla Mientras los humanos No escuchan Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Que la naturaleza